Que se callen esta noche las guitarras, que se cierren en silencio las ventanas, que no haya rondas con alegres serenatas, lo estoy pidiendo pues mi amor está durmiendo. Que se callen esta noche las guitarras, que hagan silencio de tu canto las cigarras, quiero plegarias de voces enamoradas, lo estoy pidiendo pues mi amor está durmiendo. Quiero plegarias de voces enamoradas, lo estoy pidiendo pues mi amor está durmiendo. Está durmiendo dulce amor, está durmiendo, tu clara voz me la robó el silencio. Tu sueño lloro, pero aún no me convenzo, que hace un momento recibí tu último beso. Tu sueño lloro, pero aún no me convenzo, que hace un momento recibí tu último beso. Que se callen esta noche las guitarras, que las flores por su adiós no sean cortadas, y que los ángeles de nubes la acompañen, estoy pidiendo pues mi amor está durmiendo. Y que los ángeles de nubes la acompañen, estoy pidiendo pues mi amor está durmiendo. Estás durmiendo dulce amor, no estás durmiendo. Tu clara voz me la robó el silencio. Tu sueño lloro, pero aún no me convenzo, que hace un momento recibí tu último beso. Tu sueño lloro, pero aún no me convenzo, que hace un momento recibí tu último beso. Tu sueño lloro, pero aún no me convenzo, que hace un momento recibí tu último beso.